hola cómo están bienvenidos a mi cocina mi nombre es alicia gámez y el día de hoy estoy aquí para prepararles una deliciosa receta de una crema de calabaza de temporada como ven ahorita la temporada de las calabazas por el halloween el día de muertos entonces después ya que pasa esta temporada no haya que hacer uno con las calabazas pues hay que aprovecharlas porque realmente tiene muchísimas propiedades hay que aprovecharlas y en esta ocasión vamos a hacer esta deliciosa crema los ingredientes que vamos a utilizar para esta crema son naturalmente la calabaza aproximadamente un kilo kilo y medio aproximadamente un cuarto de cebolla dos tazas de caldo de pollo dos cucharaditas de aceite de olivo dos cucharadas de mantequilla y una pizquita de polvo de canela y una pizquita también de consomé de pollo y de pimienta ya nada más para servir la sopa para de como decoración yo le pongo pepitas y panecito tostado con mantequilla y queso parmesano para preparar la calabaza entonces la crema perdón vamos a partir la calabaza en trozos pequeños para que se pueda coser más rápido le vamos a retirar las semillas y la fibra que tiene entonces ya la pasamos a una olla con agua y la cosemos una vez que cosimos ya la calabaza la cual la cocimos con todo y cáscara porque es muy difícil quitarse la cruda ya cocida se retira fácilmente nada más con un cuchillito con un tenedor con lo que se les facilite se la van a quitar y va a quedar así la pulpa y la vamos a licuar junto con la crema la crema agria que tenemos ya una vez que la licuamos que añadimos todos los ingredientes este la vamos a poner en un sartén en una ollita más bien ahí en esa ollita vamos a poner el aceite y la mantequilla una vez que estén integrados le vamos a agregar la cebolla para citronar la ya que esté media transparente está la cebolla le vamos a agregar la mezcla de la calabaza con la crema una vez que está ahí le vamos a poner el sazonador la pimienta y el caldo de pollo las dos tazas de consomé de pollo que tenemos se bate y que aproximadamente entre 10 minutos 15 cuando mucho ya está lista porque realmente la calabaza ya está cocida nada más es integrar los sabores así es como queda ya terminada nuestra crema si ustedes ven le queda el color ese amarillento de la calabaza no le agregué totalmente toda la crema como ustedes vieron ustedes van viendo el color yo la le pongo un poco de pepitas como adorno que también le da un toquecito diferente de sabor y la acompañó con un panecito tostado como les dije con mantequilla y queso parmesano así es como queda ya terminada nuestra crema de calabaza espero que les haya gustado esta receta que es súper sencilla y deliciosa y aprovechando como les decía las calabazas de halloween si les gustó mi receta también pueden ver en otras recetas que tengo en mi canal de youtube cocinando con alice por hoy esto es todo muchas gracias nos vemos en la siguiente